8.45, regresamos con las citinoticias, el microtráfico, los hurtos y el consumo de sustancias psicoactivas son una bomba de tiempo en los mártires. Por eso las autoridades adelantan jornadas para despejar las instituciones educativas de la zona. ¿Y qué dice la policía, Alejandro? ¿Y qué dice la policía, Alejandro? En el tránsito y recorrido del hogar al colegio y del colegio a sus hogares. Llega la presencialidad escolar, empiezan a elevarse el número de hurtos a estudiantes, el número de riñas, el número de venta de alucinógenos. El microtráfico ya no está en sitios puntuales y no empieza a circular, estar en movimiento a la buena actividad de la policía. Según la policía metropolitana de Bogotá, en esta localidad se aprenden entre 5 y 6 personas por delitos de microtráfico en entornos escolares diariamente. Aquí en los entornos educativos se aprenden personas con muy pocas dosis. La gran gruesa de capturas lo hacemos hacia el sector de Santa Fe, el sector de La Leona, Plaza España. Este mismo jueves 12 de mayo fueron capturadas al menos 16 personas. 16 personas capturadas, de resaltar entre ellas 8 capturas por tráfico de estupefacientes en unas cantidades importantes que aproximadamente suban más de 3 mil gramos entre las 8 capturas. Según fuentes de la policía, algunos líderes de estas bandas de microtráfico han sido identificados y se avanza en la investigación para proceder con la captura.